Consejo General Vasco, aquello me sirvió de experiencia para luego mis labores en el gobierno de España, simplemente mentiría. Aquello no era un gobierno, aquello era simplemente un lugar donde nos reuníamos y nosotros tratábamos de un modo u otro de limitar, de poner algún tipo de límite a lo que era la locura nacionalista extremada en materia de estatuto, en materia de concierto económico y en otras materias. El PNV había decidido no solamente ocupar todo el poder político al que tenía derecho por la legitimidad de las elecciones, sino también todos los lugares, todas las terminales de la sociedad civil, desde las cámaras de comercio o de la propiedad hasta las cajas de ahorro. Y nuestra política allí fue una política relativamente complicada, una política, como luego explicaré, de resistencia. Así que, transcurrieron los nueve meses, se aprobó el referéndum del Estatuto de Guernica y pasé a sustituir a José Antonio Aguiriano en el Parlamento de Madrid, donde se me dio el encargo de coordinar el Grupo Parlamentario Socialista Vasco, un grupo parlamentario donde había figuras históricas como Nico Redondo, como Enrique Mújica, como Lalo López. De manera que no era nada fácil coordinar a aquellos. De hecho, yo creo que al final llegamos a un acuerdo parecido al que tengo con mi mujer en materia de vestuario. Es decir, ella se pone lo que quiere y yo no le digo nada, yo me pongo lo que quiere y ya no se mete conmigo. Aquel grupo funcionó en gran medida así, porque no podía ser de otro modo. Y de allí ya fue como, después de las elecciones del 82 y habiendo sido llamado por Felipe González, pasé a formar parte del gobierno durante cerca de once años, primero como ministro de Industria y Energía, más tarde como ministro de Hacienda. Pero volviendo a esos tiempos antes del 82, que una parte los tuve aquí en el Consejo General Vasco, otra parte como coordinador y representante del Grupo Parlamentario Socialista Vasco en el Parlamento Español, debo decir que fueron años extremadamente difíciles. Años en que el desarrollo, por un lado, de esta estrategia ocupacional por parte del PNV y el terror creciente al que ha evocado ahora hace un momento Chiqui Venegas de los asesinatos constantes a un ritmo de 70, 80 al año por parte de ETA, nos llevaron a diseñar una estrategia que era una estrategia fundamentalmente de resistencia. Y una estrategia de resistencia se define no por los objetivos que se propone, sino por aquellas cosas que pretende evitar. Y nosotros quisimos sobre todo evitar dos cosas. Primera, que se quedara con el santo y la limosna de la izquierda, la llamada izquierda verchale. Nosotros, al contrario de lo que hicieron la gente del Partido Comunista, que crecientemente fue cayendo en sus manos, decidimos mantener aquí la bandera de una izquierda socialdemócrata y moderna. Y no dejar, como en un modelo a la irlandesa, que por un lado hubiera un partido demócrata cristiano como era el PNV y por otro lado un partido de la izquierda verchale o un conjunto de partidos representando la izquierda patriótica. Tuvimos éxito en esa operación porque seguimos siendo reconocidos como la izquierda moderna en este país. Y el segundo propósito fue evitar, por otro lado, que pudiera ser difícil ser al mismo tiempo español y vasco. Esa derecha que en estos momentos trata de hacer los exámenes constantes sobre nuestra españolidad como partido aquí y en el resto de España, que en aquellos momentos finales de los 70, primero de los 80, estaba dispersa, escondida, tratando de hacer olvidar al resto de los vascos su complicitad en la represión del franquismo contra todo lo que había sido vasco. Esa misma derecha simplemente había dedicado de lo que era la representación de la pertenencia a España. Y nosotros levantamos la bandera, una bandera que decía se puede ser socialista, se puede ser vasco y se puede ser español. Y no queremos renunciar a nada de esto. Y en ambas cosas, en la resistencia a que alguien ocupara en exclusiva el lugar de la izquierda desde posiciones averchales o en la resistencia a que alguien quisiera excluir la españolidad del sentimiento de la gente que estaba en este país, en ambas yo creo que triunfamos. Iba a decir que aquellos fueron tiempos difíciles, pero ¿cuándo no han sido difíciles los tiempos para las socialistas en el País Vasco? Aún ahora que estamos en el gobierno no son bien difíciles. Fueron tiempos difíciles, pero fueron tiempos hermosos. Tiempos en los que hicimos un esfuerzo como partido, un esfuerzo para construir una sociedad que poco a poco, conforme ha ido aceptando y consolidando los valores democráticos, está abriéndose a la plenitud de libertades que ya está cerca, que ya está próxima. Tiempos hermosos y, como diría el poeta, maravillosamente vividos cuando se es joven. Muchas gracias. Es el turno de José Ramón Recalde. ¡Gracias! 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 Compañeras, compañeros, yo me voy a limitar a hablar de las víctimas. Esto exige condensar el recuerdo, porque en nuestro partido, que ha vivido ya 125 años, ha habido víctimas mucho antes que ahora también. Por ello, cuando hablo de algunas, Julián Zugazagüitia, por ejemplo, me refiero también a tantos militantes caídos en la lucha contra el franquismo, tantos de partido como de la UGT. Mire, me limito ahora a evocarlos, porque voy a referirme más en concreto a una memoria más cercana, la de las víctimas de ETA. En esta perspectiva, es preciso también partir de una memoria amplia para condensar luego el recuerdo emocionado en unos pocos compañeros que representarán a todos los demás. La amplia memoria, desde luego, excede la de los militantes del partido. En la lucha contra la agresión de ETA, las víctimas son muchas y variadas y, en cierto modo, son todas compañeras de nosotros, compañeros de nuestras víctimas específicas. La novia de disparos de ETA y cuya frente cayó sobre el claxon de su coche, que siguió sonando sin ayuda ni apoyo hasta que se apagó la batería. Fueron mis compañeros, fueran o no fueran de mi partido. Venegas es testigo de esos tristes momentos en la preautonomía. Porque frente a ETA, todas las víctimas son nuestros compañeros, como digo. Pero, de todos modos, llega el momento de rememorar a los amigos. Entre tantas víctimas, entre tantos militantes del partido, permitidme que condensen nuevamente mis recuerdos en unos pocos, que representarán a los demás. Enrique Casas, asesinado en 1984. En Francisco Tomás y Valiente, asesinado en 1996, tras haber sido presidente del Tribunal Constitucional y recién nombrado miembro del Consejo de Estado. En Fernando Mújica, amigo, compañero, vecino y padre de los amigos de mis hijos. Entre otros, en ese siniestro año 2000, mis cuatro amigos, Fernando Buesa, Juan Mari Jaurede, José Luis López de la Calle.